La idea es todos los años recordar nuestra historia. Siempre hablamos de que uno nunca debe olvidarse de los orígenes. Bueno, nosotros, todos los que habitamos este bendito país, tenemos distintos orígenes. Entonces me parece que es una hermosa forma de honrarlos, de honrar la forma por la que vinieron, su historia, de honrarla, los dolores que pasaron y también las alegrías porque vinieron a una tierra que desconocían sin saber cómo la iban a pasar, si iban a ser bien recibidos y sin embargo acá forjaron todo su presente, su futuro, nacieron sus hijos, sus nietos y bueno, y hoy descansan en esta tierra. Entonces a mí me parece que esto no tiene que quedar en el olvido, en la nada. Entonces es bueno recordarlo todos los años, mostrar que no solamente, particularmente en el país de origen que vengo yo, que vino mi abuelo, que es Beirut hoy particularmente, que es el Líbano, han pasado muchísimas cosas, muchísimas cosas dolorosas. Entonces es bueno mostrar esto, que tiene muchas cosas lindas, su comida, sus danzas, su paisaje, su vestimenta. Un compromiso enorme, ser voceros de 35 colectividades que hay en Puerto Madryn, ¿no? Y siempre yo debo destacar esto. A veces más, a veces menos. Hemos tenido el acompañamiento del municipio. La verdad que no nos podemos quejar, siempre nos han acompañado en hacer algún acto, en las banderas, en nombrarlo. Este año particularmente, el día 4, desde el 3 a la noche, va a estar iluminada la galesa con los colores de la bandera del Líbano, honrando un poco las víctimas de la explosión, ¿no? De Beirut. Entonces, bueno, para nosotros es muy grato eso, porque aparte nosotros tenemos contacto directo con gente que está viviendo en el Líbano, con argentinos libaneses, y que vivieron todo esto que está pasando. Y nosotros, desde acá le vamos a mandar la foto, porque ya dijimos que lo van a hacer. Lo hicieron en muchas partes del mundo, y ellos se sienten, pero muy contentos, muy emocionados, de que en Madryn también se acuerden de que... Que el mundo sepa lo que pasa en la Líbana, ¿no? Exactamente. Que están, de alguna manera. Exacto. Así que, bueno, agradecer esto, ¿no? A la gente que siempre nos acompaña, que este año no va a poder estar, pero que el año que viene vamos a estar por partida doble, me parece. Me parece hacer una gran fiesta. Por lo que este año no pudimos. O sea, hay un agradecimiento enorme a todas las instituciones que siempre nos acompañan, migraciones, el municipio. La verdad que no nos podemos quejar. Con lo que se puede, con lo que se debe hacer, siempre nos han acompañado. Entonces, nosotros nos sentimos honrados y contentos. Y realmente, yo particularmente quiero pedir que esto no se olvide, que perdure a través de la historia.